Desde agosto de 1896, por acuerdo de vecinos, se fundó Los Cerrillos. Lo digo de esta manera porque es una concepción que es parte de nuestra identidad, el acuerdo de vecinos por encima de todas las cosas. En aquel momento, lo que cuentan los historiadores, que dejaron sus diferencias más cotidianas para un bien más común, que era fundar la ciudad. Y nosotros ahora, con esa bandera identitaria, seguimos transfiriendo ese legado. Y para nosotros estos 126 años, son 126 años de esta muestra. Un trabajo en equipo, en una comunidad que tiene un paraguas de afecto y de cariño por cada una de las cosas que cotidianamente hacemos. Bueno, nosotros tenemos una... Es el único municipio en el departamento de Canelunes que tiene el doble de población rural que urbana. Nosotros acá tenemos mucha gente viviendo en el campo. Tenemos alguna fuente bastante grande de trabajo, cercana al frigorífico de las piedras, por ejemplo, que emplea a mucha gente acá de Los Cerrillos. Y tenemos una dotación vinculada a la producción rural y a las cuestiones vinculadas al, no sé, el tambo, el ovino, que hacen una característica distinta de Los Cerrillos en algunos otros poblados del departamento de Canelunes. ¿Qué actividades van a hacer por este aniversario? Bueno, alguna de ellas, una de ellas que vamos a ir los cerrillos a la Cita Rosa. Todos los artistas de Los Cerrillos vigentes van a tocar el 9 y el 10 en la sala Cita Rosa. Vamos a poner ómnibus de la plaza principal y vamos a tratar de llenar la Cita Rosa con personas de Los Cerrillos. Está bueno porque todos los artistas de la localidad van a estar tocando en esa sala, que es una sala de referencia para la música uruguaya. Y para los artistas de la localidad es una oportunidad. Y bueno, este éxodo de Los Cerrillos a la Cita Rosa es una de las actividades que tenemos. Gracias por ver el video.